Abrazame Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te de mi vida si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad me quedará sin nada Si te vas Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día Esperaré a que vuelvas Si te vas, si te vas One, two, three, four, five, six, seven, eight 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thank you